Estamos felices de poder compartir con ustedes este acto de graduación Valores de la Cabeza a los Pies Estamos aquí para apoyarle, saludamos la iniciativa del consorcio CAEI para que los jóvenes sigan desarrollándose, sigan creciendo En el tema de los pies a la cabeza aprendimos que son los valores además de la importancia de valores como el respeto, la bondad, la libertad y el amor Para CAEI es de mucha satisfacción ver este grupo de jóvenes hoy graduándose porque es muy importante para la empresa trabajar en este tipo de actividades y apoyar este tipo de actividades ya que se trabajan con jóvenes y sobre todo fortaleciendo los valores valores que todos sabemos que están haciendo mucha falta en nuestra sociedad Bueno chicos, hoy me siento sumamente emocionada Saben que en estos tres meses hice la labor de amiga, de profesora pero también en cada una de sus caritas los veía a ustedes como mis hijos porque pueden serlo cada uno de ustedes Los felicito porque como dijo Jacqueline empezaron 36 y hoy son 45 que se están graduando es posible que aparezcan unos cuantos más Yo me siento sumamente feliz, honrada Pongo esto en mi mochila también, en la mochila que ustedes conocen y que tanto hablamos Pongo esto en mi mochila como parte de una bonita experiencia Chicos, hoy la semilla queda plantada Dejar que florezca y que sea ejemplo en la comunidad de ustedes y en donde quiera que ustedes estén Recalcando que para nosotros es todo un honor que nos hayan tomado en cuenta para realizar este y todos los proyectos que han sido muy buenos para nosotros Y otra vez, muchísimas gracias Y recuerden que quien vive agradecido le llegan más motivos para agradecer Gracias ¡Gracias!